¡Avance Universitario! Expresión radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escúchanos a través de redes Zacatecas de lunes a domingo a las 2 de la tarde. El sábado de 4 y media a las 5 de la tarde y el domingo de 3 a 4 de la tarde. ¡Avance Universitario! Escenario del acontecer diario en diversos aspectos en nuestra máxima casa de estudios. ¡Avance Universitario!